Hola que tal como están en este vídeo quería mostrarles cómo utilizar el sensor de presión mpx 415 este sensor de presión nos va a permitir convertir un kilopascal a un valor en voltaje que va a equivaler a 45.9 milivoltios en nuestro caso vamos a alimentar este sensor con un voltaje de 5 voltios en su patita 3 mientras que el pin 2 va a ser conectado a tierra o referencia 0 la salida de nuestro sensor la vamos a obtener por el pin 1 y es la presión en milivoltios o representada en milivoltios en este ejemplo sencillo vamos a hacer uso del amplificador operacional lm358 n en su configuración comparador también hemos colocado en nuestro circuito un buzzer y un led que el buzzer va a representar la alarma sonora y el led la alarma visual estos van a estar controlados mediante un transistor npm el cual es el 2n 2222 bueno entonces como nuestro voltaje de referencia a base de 2 voltios que va a equivaler a la presión que nosotros vayamos a colocar como constante vamos a encender o apagar nuestro buzzer y nuestro led mediante este comparador que tenemos aquí para eso yo voy a alimentar nuestro amplificador operacional con un voltaje de 5 voltios positivo y la referencia a la entrada no inversora de nuestro amplificador operacional estoy colocando un divisor de tensión para dividir la el voltaje que viene de nuestro sensor a la mitad quiere decir que si es que cae 5 voltios a la salida de nuestro sensor de presión nosotros vamos a dividir esa ese voltaje a la mitad que sería 2.5 y es lo que le va a llegar a la entrada no inversora de nuestro amplificador operacional como ya he calculado nosotros vamos a hacer las variaciones o vamos a encender y apagar nuestro led si es que la presión en kilopascales va a ser superior a 98 kilopascales valga la redundancia si es que esta presión es menor a 98 entonces se va a apagar el led y se va a apagar el buzzer entonces 98 kilopascales va a corresponder a más de 4 voltios quiere decir que cuando la presión de salida sea más de 4 voltios en nuestro divisor de tensión nosotros vamos a tener más de 2 voltios y eso lo vamos a ver apreciado en nuestra en nuestro multímetro que tenemos aquí superando los 2 voltios estaríamos superando el voltaje de referencia de la entrada inversora que es de 2 voltios en ese momento la salida va a ser igual a el valor positivo máximo que sería 5 voltios sin embargo sabemos que los amplificadores operacionales a su salida consumen 2 voltios quiere decir que a la salida tendríamos alrededor de 3 voltios una vez que tenemos esos 3 voltios los 3 voltios van a ingresar a esta resistencia la cual va a excitar nuestro transistor y a su vez va a comportarse encerrado y se va a energizar tanto el buzzer como el led sí ahora si es que la presión cae por debajo de 98 kilopascales tendremos a la salida de nuestro pin 1 un voltaje menor a 4 voltios por ende caerá un voltaje de la mitad a nuestra a nuestro divisor de tensión entonces el voltaje de referencia será mayor ya que el voltaje de referencia es de 2 voltios y el voltaje que nosotros tengamos a la salida de nuestro divisor de tensión será menor a 2 voltios por ende dejará de inyectar a la salida el voltaje de 3 voltios y caerá el voltaje de referencia tierra que sería 0 voltios por ende dejaría de excitarse nuestro transistor y se comportaría como un transistor abierto por ende se desenergizaría el led y también se desenergizaría el buzzer sí entonces ahora le voy a dar play a la simulación y vamos a ver qué sucede bueno ya le di play le voy a dar stop otra vez le damos play y apreciamos que tenemos ahora una presión de 20 97.8 kilopascales podemos reducir menos esta presión y vemos que no sucede nada sin embargo hemos colocado un voltímetro en paralelo a la salida de la presión y a tierra y apreciamos cómo se corresponde este valor de presión en voltaje no si seguimos disminuyendo vemos que la presión en kilopascales disminuye y también disminuye el voltaje no como tenemos aquí la conversión de un kilopascal a 45.9 milivoltios corresponde con los valores que estamos mostrando en el voltímetro pero en este caso vamos a empezar a incrementar el valor de la presión y vamos a superar los 48 los 98 kilopascales sigo subiendo entonces ya estoy cerca 97.7 97.8 97.9 98.0 y acabamos de superar el umbral de los 98 kilopascales y eso se corresponde en voltaje a 4 voltios los cuales están saliendo del pin 1 esos 4 voltios están ingresando a nuestro divisor de tensión que divide la mitad del voltaje y es por eso que a la salida tenemos un voltaje de 2 voltios me refiero a la salida de nuestro divisor de tensión que este voltaje va a ser el que va a ingresar a la patita no inversora de nuestro amplificador operacional y se va a comparar con el voltaje de referencia como tenemos 2 voltios es igual o mayor vamos a aumentar un poco más ahora tenemos 2.1 es igual o mayor al voltaje de referencia y por eso el voltaje de salida de nuestro amplificador operacional va a ser igual al voltaje de alimentación como este voltaje de alimentación es de 5 voltios supuestamente el amplificador tiene que consumir 2 voltios como había indicado pero en este caso está consumiendo 1.5 voltios y es por eso que a la salida obtenemos 3.5 voltios este voltaje va a ser el que va a excitar nuestro transistor y apreciamos que tanto el buzzer como el led se han encendido ahora si decrementamos el valor de la presión por debajo de 98 vemos como ahora el voltaje de salida del sensor de presión es de 3.99 voltios si seguimos decrementando este cae mucho más y a la salida de nuestro divisor de tensión tenemos un voltaje de 1.99 voltios que vendría a ser un voltaje menor a nuestro voltaje de referencia por ende nuestro amplificador operacional a la salida va a mostrar el voltaje de referencia tierra que serían 0 voltios y es lo que apreciamos en nuestro voltímetro a su vez deja de excitarse el transistor se abre y se desenergiza el buzzer como se también se desenergiza el led si y de esta manera estamos viendo una pequeña aplicación del uso de nuestro sensor mpx 4115 que es un sensor de presión absoluta bueno espero que este vídeo les haya sido de ayuda como siempre no dejen de suscribirse al canal dejar un comentario y si es que tienen algún proyecto alguna duda en microcontroladores o electrónica no duden en comunicarse conmigo al correo que aparece en pantalla al whatsapp o dejarme algún mensaje en mi canal de youtube eso sería todo muchas gracias y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.